De todos se ha sabido el problema que hay en nuestro municipio con la falta de aseos en los parques y jardines. Pero ahora con la pandemia del COVID se demuestra mucho más, porque al haber cerrado la hostelería, pues ya no tenemos ese refugio que teníamos en los bares donde nuestros niños y nuestras personas mayores podían acudir a esos baños. Entonces vamos a pedir al ayuntamiento que instale aseos provisionales de los que se ponen en las fiestas municipales para poder hacer uso de esos baños y que nuestra gente, por lo menos las personas mayores sobre todo, pues tengan ese lugar donde poder acudir.